El Tribunal Estatal Electoral ratificó el triunfo de José García Martínez como presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino por el Partido Socialdemócrata. Así lo dio a conocer la dirigencia del partido en la explanada municipal de este municipio. Sin embargo, aún falta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde esperan ratificar su triunfo. Ante tal hecho, García Martínez señaló que a partir de esta semana se comienza a trabajar en las comisiones correspondientes para llevar a cabo un proceso de transición de gobierno de forma pacífica. Hace un llamado a Galdino Huerta Escudero, excandidato del PRI a la presidencia municipal de Santa Lucía y demás partidos a sumarse a esta nueva administración y trabajar en conjunto en beneficio de los habitantes de Santa Lucía. Pues que se sume al proyecto ya que tenemos ya nosotros ya programados para venir a hacer la administración. Lo que, como comentó ahorita el presidente, verdaderamente tiene buenas intenciones para el municipio, que se acerque ya para poder platicar y sentarse a ver lo que sigue en esta situación. Rodeados de habitantes de esta demarcación e integrantes de su planilla, volvió a comprometerse para mejorar los servicios del ayuntamiento, así como solicitar al gobierno del estado la entrega del edificio que alberga al mismo. Señaló también que deberá realizarse una auditoría a la actual administración para aclarar el uso de los recursos. Finalmente detallaron que el tribunal resolvió como infundados los agravios interpuestos en el recurso de inconformidad que presentaron Elías Cortés Gil y Galdino Huerta e infundada la solicitud de recuento de votos al no cumplirse con los requisitos para tal procedimiento, según el Código Electoral. No, pues aquí se garantiza, pues somos gente de aquí, de la comunidad, somos gente originarios, lo cual ya no queremos el mismo divisionismo que ha existido, el atraso que ha existido en el municipio, lo cual venimos ahora con muchas ganas de venir a trabajar. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.